Abremos este blog informándoles que la capitanía del puerto de Paita intervino a dos embarcaciones ecuatorianas y detuvo a los seis tripulantes de ambas naves. Las autoridades sospechan que se trate de piratas que se dedican a saltar en alta mar a los pescadores, pero nos vamos con el informe. Es el momento en que el personal de la capitanía del puerto de Paita interviene en esta embarcación ecuatoriana. Los marinos dispararon para obligar a los tripulantes de la nave Mi Pequeño Líder a detenerse. También fue intervenida en alta mar otra embarcación de procedencia ecuatoriana. Ambas naves que utilizaban motores fuera de borda no contaban con permisos para ingresar a aguas nacionales. Seis tripulantes, todos ecuatorianos, fueron detenidos durante la operación. Las autoridades sospechan que se trataría de piratas dedicados a asaltar a pescadores peruanos. Las embarcaciones fueron llevadas a la capitanía de puerto, mientras que los detenidos permanecen en la comisaría. ¡Manos atrás!